Analicen la actitud de ese fiscal Alcide Chinchay, fiscal supremo, que en cada audiencia lo único que sabe es burlarse del presidente Castillo con una acusación de 30 años que hasta el día de hoy no la muestra, ni la notifica, ni nos ha dado copias. Y también las copias del tomo 35 al 45, pese a que se ha pagado, tampoco las ha entregado. Estos abusos dejan en evidencia que lo único que quieren es matarlo al presidente Castillo y esperemos que no lo vayan a lograr. Pido a la Cruz Roja Internacional, que con sus médicos internacionales se constituyen, para que hagan un pronunciamiento de autoría médica. Además, hay que decir que el proceso de su opinión es que no se ha permitido el ingreso de las cualidades directas para poder ver a la ley espantataria. Esta es una venganza del INPE. El señor Walter Ayala presentó un aviascorpus porque lo habían torturado quitándole el sol, quitándole el teléfono, quitándole los otros derechos que el juez no había señalado y el juez de aviascorpus constitucional declaró fundado el aviascorpus y a raíz de eso, lo del INPE, le han agarrado una insaña, un ámnimo de vengarse al presidente Castillo. ¿A ti no demora en su traslado desde el federal de Barbatío? Mire, no solamente demora. Se ha pedido resonancia magnética, se ha pedido que retiren el toldo, se ha pedido varias cosas y el INPE no lo hace. Es un instrumento, la señora Lina Boluarte, instrumentalizar para vengarse del presidente Castillo y poco a poco quebrar su salud y que éste pueda fallecer, lo cual no se va a permitir. Hemos visto a diversos miembros y cogeristas de Perú Libre quienes están responsabilizando, como usted lo ha señalado hace un momento, a la mandataria de la salud del exmandatario. No solamente a la mandataria, al presidente del Tribunal Constitucional Morales, que está arreglando sus muebles en el primer piso de San Isidro y no resuelve los sabias corpos. Y al fiscal supremo, al CIDE Chinchay, que se para burlando de la acusación de 34 años, que hasta el día de hoy el único que tiene esa acusación es el diario del comercio y que cada acusación o cada cosa que tenemos que ver lo tenemos que comprar de ese diario, llegando a un absurdo total. ¿Y quién ha hecho una investigación? Nadie. ¿Cuánto le pagó el diario del comercio a la fiscalía para que tenga esa acusación? Hasta el día de hoy no investiga y el señor sigue Chinchay, lo único que sabe es burlarse y decir que él no hizo la acusación, que la hizo el señor Terá.